Se viene el tiro libre a Arsenal Bailo que arma la barrera Le va a pegar Bruneta a esa pelota Juega bien Bruneta, me gusta Se viene el tiro libre, ahí está Le pegó Bruneta, tiró el centro, Bailo, gol Gol de Arsenal Lo hizo Bruneta Golazo te digo, eh Bailo armó la barrera, pero Sí Muy bien ejecutado por Bruneta Lo habías anticipado Buen jugador, le pegó muy bien 1 a 0 está Perdiendo Ferrocarril Oeste En lo que son 9 minutos De este primer Tiempo, de esta primera parte El encargado de pegarle de la pelota Parada Facundo a Franchino Nuevamente corre, cruza toda el área Para pegarle a este tiro de esquina Se viene el centro a Franchino Quiere cabecear Ramírez, le queda al Pupis Almerón, la pelota La abre bien para Franchino Viene de nuevo al centro Engancha bien a Franchino Tira al centro al Pupis Almerón, Santillo El cabezazo, gol Gol De Ferro Buena jugada de a Franchino El cabezazo del Pupis Almerón Y apareció Oscar Sainz Que había quedado En el área rival No sé si no fue offside Me quedó la duda porque Apareció solito en el rebote La había atajado bien Santillo Pero Oscar Sainz pone El 1 a 1 para Ferro Frente a Senan La pelota la tiene a Franchino Lo vienen a marcar bien Julio Rodríguez La pelota le queda ahora A Velázquez Se la toca a Bogosian Le va a pegar el arco Bogosian Gol Gol de Arsenal La perdió Facundo a Franchino La tomó bien Bogosian El alto que ya había avisado Con un cabezazo en el palo Y pone El 1 a 0 para Arsenal Ante Ferro Si Bogosian Que define Muy bien Ante el error De a Franchino Le cedió Esos metros Esos espacios No perdonó El jugador de Arsenal Por ahora El encuentro Está 1 a 0 A favor del equipo local El cinco No perdón Gracias por ver el video.